Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Quería compartir con ustedes esta historia, esta anécdota en este video que pues yo obviamente pues pensando acá antes de hablar con ustedes yo decía, wow, el amor de Dios es tan grande, es tan paciente, ok? Dios como un padre amoroso, Él está paciente y nos deja la puerta abierta para entrar cuando nosotros dispongamos nuestro corazón para amarlo a Él. Él siempre nos está amando, Él siempre nos ama, ok? Pero también es un padre respetuoso, ok? Y como yo he contado en otras oportunidades de mi testimonio pues yo crecí en una familia católica, de hecho pues de niño fui muy creyente en Dios, en la Virgen, o sea una persona me consideraba un niño muy piadoso, ok? Pero pues en mi adolescencia fui creciendo y me fui alejando de la iglesia inclusive pues como he contado, no lo voy a volver a contar perseguí a la iglesia en el punto de que pues ofendí a los sacerdotes, a la iglesia pues en fin, pueden buscar mi testimonio si quieren escucharlo hasta acá en este canal, ok? Pero sin embargo, a pesar de que yo lo perseguía, a pesar de que yo lo ofendía el Señor siempre obviamente me amó desde que yo estaba en el vientre de mi madre y me estaba esperando. Y yo les cuento todo esto, ¿por qué? Porque a medida que yo fui creciendo ya en mi adolescencia, inclusive en mi edad adulta pues yo fui una persona pues que me gustaba mucho viajar, ok? Conocía lugares, inclusive dentro de mi propio país, fuera del país y yo siempre, de hecho tengo por allí las fotografías inclusive yo siempre que iba a un lugar, generalmente siempre visitaba la catedral visitaba una iglesia, ok? Que pues representara esa ciudad no lo hacía desde el punto de vista de una fe católica religiosa es decir, voy a conocer tal catedral no, lo hacía como meramente como turismo pero en medio de ese turismo religioso, ok? Yo siempre le pedía a Dios y le decía si tú estás aquí, pues Señor muéstramelo de alguna forma yo de alguna forma oraba a mi manera cuando yo entraba a esos templos católicos, ok? Les puedo contar que por ejemplo en Venezuela estuve en el santuario de la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo pues y entraba a la parroquia le tomaba fotos a la tablita de madera con la imagen de la Virgen en el santuario de la Virgen del Valle patrona del oriente del país de donde yo soy en Venezuela en Margarita, en la isla de Margarita que es muy famoso también ese santuario yo inclusive ahí, yo iba me compraba unas manillitas del Santo Rosario una camándula y lo así como les digo simplemente por mera turismo, ok? por tomarme una foto, grabar un video inclusive, o sea, y lo hacía siempre o sea, estuve en Argentina lo hice también en la Catedral de Argentina o sea, gracias a Dios me ha dado la bendición de poder viajar a muchísimas partes de distintos países y siempre me topaba con una iglesia y pues yo entraba en Ecuador, en Perú o sea, siempre me topaba con todo esto hice inclusive un viaje hacia Europa que hoy en día digo, wow o sea, me arrepiento pero pues yo en ese pensamiento que digo me arrepiento porque no pude vivir esa Eucaristía como realmente tenía que verla vivido ok? pero pues sí obviamente estoy arrepentido pero también me da esa enseñanza de que Dios de alguna forma me estaba llamando y que de alguna forma Él me estaba mostrando que Él estaba allí porque por ejemplo, en ese viaje que estuve en Europa pude ir a la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona que es una estructura muy conocida mundialmente inclusive pues como por su arquitectura algunas personas, como digo la mayoría de veces viajan a estos lugares por su arquitectura y no por su valor religioso y pues cuando yo fui hasta a esta iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona que es mundialmente conocida en ese momento estaban oficiando una misa en latín ok? y yo sí veía que porque por dentro eso es algo hermoso tú sientes como una atmósfera bastante bonita en paz celestial y con la misa en latín y la música de fondo gregoriana el tipo de luces de la arquitectura de la iglesia o sea, te envolvía con un ambiente bastante bonito pero pues yo simplemente caminaba ok? inclusive hoy en día me doy cuenta que estaba ahí respetando pero pues mucha gente lo hacía de esa forma o no sé si en esa iglesia lo hacen así pero mientras daban la misa o sea, mucha gente pues haciendo turismo y entre esos yo tomando fotos pues grabando videos esos videos tengo que buscarlos porque no sé en qué carpeta los dejé pero si los consigo se los voy a mostrar y yo pues como todo turista con una cámara grabando mientras el sacerdote oficiaba la santa misa ok? y luego estuve en París imagínense en Notre Dame y simplemente me tomé una foto afuera o sea, en las afueras de las iglesias o sea, con obviamente la postal de la iglesia de fondo las puertas o sea, que es algo arquitectónicamente muy bonito y yo simplemente pues me tomé esa foto y no entré o sea, no entré a esa iglesia que pues tiene reliquias inclusive importantísimas para nuestra fe católica y yo no entré ok? entonces, ¿por qué yo le estoy contando todo esto? porque así como a mí el Señor me llamó ya pues en una edad adulta y que luego me hizo dar cuenta de pues que Él me estuvo llamando por muchos años yo te pido que pues no te desesperes si tú tienes algún familiar amigo que pues se ha alejado de la fe yo sí yo obviamente estoy seguro que las oraciones de mi madre pues me tienen aquí porque pues obviamente todas las madres oran de una forma especial por sus hijos así que el Señor me llamó lo escuché y como saben pues todo este camino aunque ha sido el mejor camino de mi vida he tenido tropiezos me caigo todos los días me caigo soy un pecador o sea, alguien me escribió algo por allí una vez en un comentario y es que yo le dije pero mira es que yo nunca me he vendido nunca he dicho que yo soy un santo ok? ojo, todos podemos lograr la santidad pero yo siempre he dicho que soy el más pecador que todos los días el Señor me está levantando que todos los días el Señor me va enderezando el camino y de eso se trata el camino de la conversión y de eso se trata el camino de la fe ok? y ya por último pues les voy a pedir pues que oren por mí oren por mí pues para que obviamente cada día siga por este bonito camino de la fe oremos unos por los otros oremos por los que han perdido la fe oremos por los que estén pasando por un desierto espiritual el Señor siempre está allí a nuestro lado con la puerta abierta esperando que nosotros entremos ok? y de hecho hace dos días tomé mi guitarra pues sin ninguna intención de escribir ninguna canción pues simplemente quería cantar algunas alabanzas que ya pues obviamente he escrito y de un momento a otro pues me entró esta frase en la mente ok? que obviamente el Señor me la puso allí donde decía búscame algo así dice la canción próximamente se las comparto o sea búscame que te dejo te tengo te tengo la puerta abierta te dejo la puerta abierta para que tú entres ok? el Señor siempre te va a dejar la puerta abierta para que tú entres así que no se la deje más abierta búscalo entra que él va a ser esa persona que tú estás esperando para que sane esas heridas para que te ayude a levantarte de esas caídas de esas depresiones de esas angustias de esos problemas personales él siempre va a estar allí para darte fuerzas y levantarte no te dejes seducir por el enemigo el enemigo quiere que cuando tú caigas cuando tú peques cuando tú creas que has cometido algo muy muy feo el enemigo te va a querer tener allí y te va a decir tú eres indigno para Dios no vayas a la iglesia no te confieses eso es lo que quiere el enemigo así que si tú te caes ora con más fuerza si tú te caes estás allí en el suelo de rodillas es más fácil te rodillas allí en el suelo para pedirle a Dios que te saque de donde tú estás así que pues queridos hermanos quería compartir esta historia esta anécdota tan bonita con todos ustedes espero que se me cuiden los quiero mucho muchas bendiciones chao chao